¿Qué es el dolor de cabeza, boca seca, estómago revuelto y el clásico, no lo vuelvo a hacer? Son algunas de las consecuencias de beber en exceso mejor conocidas como cruda, luego de las doce campanadas que dieron paso a este nuevo año, como Me curo la cruda, la víspera todo era risas y diversión hasta que los síntomas de la resaca pasaron factura. Y por la mañana ya la fiesta previa no se ve tan divertida, los sonidos parecen más intensos y la luz es insoportable, lo único que quieres es acabar con tu vida, explicó un octámbulo perdido entre las calles de la colonia del valle que acaba de salir de la fiesta y no sabía si conectarla o ya curársela. Cruda, entérate, foto, hijo de Margarita Zavala la trolea con este épico meme caldo de camarón y pozole y es que en México, sin importar el dicho de evite la cruda, manténgase borracho, todo tiene remedio y, curarse la cruda, está también En el catálogo de los malestares mexicanos que se pueden solucionar con un buen caldo de camarón, un pozole o incluso un par de sopas instantáneas, la idea es que sea algo bien caliente y bien picoso, comentó una de Las personas consultadas por Notimex, de acuerdo con un sondeo, entre los remedios para enfrentar las consecuencias corporales de beber, excesivas cantidades de alcohol se encuentra el ácido acetil salicílico, es un buen aliado, algunos refirieron que lo beben acompañado de jugo de naranja, para reponer fuerzas, en tanto, otros lo hacen con refresco de cola, pero otros admitieron con cinismo que, al ser día de asueto, piensan seguirla, taquitos de barbacoa con mucha salsa entre algunos de los remedios referidos por las personas consultadas destacan los tacos de barbacoa, de carnitas o de lo que sea, pero que tengan mucha salsa, también, los hot cakes con mucha miel de maple, ya que aseguran que aunque no se antojan, la cruda es resultado, de pérdida de agua, azúcar y minerales, por lo que, representan una liviane, puedes leer, depresión de fin de año lo, lleva al suicidio, amanece colgado del retrovisor de un camión otro más refieren que beben leche, agua de horchata y algunos, preparan sueros caseros elaborados con un litro de agua, un limón, una pizca de sal de grano y una cucharada, de miel de abeja, cervezas preparadas con chamoy y algunos cuantos explican que el mejor remedio son cervezas preparadas con chamoy, polvo, de dulce miguelito, sendas cantidades de limón, camarones o gomitas de dulce flotando en la bebida y una buena mezcla, de salsas picantes, inglesa y de soya, que si no te curan la cruda, al menos se te olvida, de acuerdo con información de la clínica Mayo, en Estados Unidos, existen varios factores que contribuyen a causar la resaca, entre, algunos destaca que el alcohol hace que el cuerpo produzca más orina, lo que puede provocar deshidratación, ello, se evidencia con sed, mareos y aturdimiento, porque da resaca. A su vez, explicó que el alcohol desencadena una respuesta inflamatoria del sistema inmunitario que puede activar ciertos agentes que con frecuencia producen síntomas físicos, como incapacidad de concentración, problemas de memoria, disminución del apetito y falta de interés en las actividades habituales. Lee, video, quítamelo ya. Presunto ladrón implora por su vida tras ser atropellado añadió que también irrita el revestimiento del estómago, aumenta la producción de ácido en el estómago y demora el vaciado estomacal, lo que puede causar dolor abdominal, náuseas o vómitos, ello, aunado a que puede provocar una caída del azúcar en sangre, lo que deriva en fatiga, debilidad, temblores, alteración del estado de ánimo e, incluso, convulsiones. Ello, se suma a que el alcohol hace que los vasos sanguíneos se dilaten, y esto puede provocar dolores de cabeza, por mencionar algunos síntomas.